Y seguimos viajando. A través de doce vidas. A través del neurocircuito número seis. Recuerdo de vidas pasadas. Registros akáshicos. Esta es la propuesta. De Jacobo Greenberg, Silverbaum. En su novela, La fuerza vital del cielo anterior. Bienvenidos a una nueva entrega. Hoy estaremos compartiendo el capítulo número tres. Egipto. Yo tengo. Que tengas una buena travesía. Dalinme y yo nos volvimos a encontrar, en Egipto, pero como hermanos gemelos. El consejo kármico así lo había decidido. Mi gestación fue humana, pero a Dalinme la jerarquía la incrustó en el vientre de mi madre, haciéndola ocupar el cuerpo del feto que se desarrollaba a mi lado. Obviamente, de esto no tuve conciencia durante esta, mi segunda vida terrestre. Dalinme, al igual que yo, nació en un cuerpo masculino. De niños acostumbrábamos a escondernos detrás de los bloques de piedra que los esclavos del faraón ocupaban para la construcción de las grandes pirámides y los monumentales templos iniciáticos. Ahí, lejos de la vista de obreros y capataces, y en voz baja, hablábamos durante horas. Ambos poseíamos la extraña capacidad de ver imágenes perfectas con los ojos cerrados y de recibir mensajes provenientes de fuentes extrañas. Compartíamos aquellas y estos verbalizándolos mientras acontecían. Nuestra alimentación era pobre y de pésima calidad y casi no veíamos a nuestros padres, los que se pasaban el día entero trabajando para el faraón. Sabíamos que debíamos tener mucho cuidado, porque de ser sorprendidos u oídos se nos castigaría en forma terrible. De adolescentes, y mientras acarreábamos paja, oímos un rumor que nos llenó de esperanza. Había surgido un gran hombre llamado Moisés, que prometía liberarnos de la esclavitud. Lo fuimos a escuchar varias veces y nos asombró su poder y presencia. Después, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Un día, el Nilo se convirtió en sangre. Durante semanas, plagas de langostas, formando nubes densas y pegajosas, azotaron los plantíos. Ranas por millones cayeron del cielo, y una noche terrible, la muerte, penetró a los aposentos egipcios buscando sus primogénitos para destruirlos. Al amanecer de esa noche, la noticia se regó como el viento húmedo y candente del Nilo. El faraón nos dejaba libres guiados por ese hombre magnífico, Moisés. Cargamos nuestras pertenencias sobre los hombros y un desvalijado carromato, y junto con otros miles como nosotros, abandonamos el lugar que nos había visto nacer. Atravesamos el Mar Rojo, entre dos columnas gigantescas de agua que Moisés había abierto, y después de varias semanas de una caminata fatigosa y llena de riesgos, hicimos un campamento en las faldas de una enorme montaña, el Sinaí. Moisés nos habló una tarde de tormenta. En medio de relámpagos, nos dijo que subiría a la montaña para hablar con Jehová, y después descendería hacia nosotros. Lo esperamos durante semanas, y no bajaba. Le reclamamos a Aarón, su hermano, y él nos ordenó construir un ídolo de oro. Las mujeres se descararon, y abandonaron a sus maridos, y se entregaban sexualmente a cualquiera. Mi hermano y yo participamos durante algunos días en las orgías, pero cansados y dándonos cuenta que nadie nos ponía atención, continuamos con nuestros diálogos e imágenes. Estas se habían fortalecido en claridad lo mismo que nuestros pensamientos. Sin embargo, les faltaba dirección, como si una compuerta se hubiese abierto, y aguas turbulentas y sin control se hubiesen desparramado inundando un valle. Algo parecido le sucedió a Moisés al bajar de la montaña. Gritó como un trueno, y con una furia tremenda, destruyó dos grandes piedras planas que cargaba. Ahí comenzó algo terrible. Los hermanos empezaron a matarse entre sí, y al término de varios días, tres mil cadáveres, insepultos, yacían abandonados en el campamento. Entonces, Moisés nos habló de nuevo. Dijo que volvería a escalar el monte, y que sería la última oportunidad para Israel. Esta vez, nadie le pidió a Aaron construir un ídolo. El temor paralizaba las entrañas, mientras dábamos sepultura a los muertos, y esperábamos el segundo descenso de Moisés. Por fin apareció, y nos leyó el mensaje de Jehová. Teníamos, por fin, leyes en las que basar nuestras vidas. Las aceptamos, y nos sentimos seguros, pero algo sucedió entonces. Alguien nos acusó con los jueces, y les dijo que mi hermano y yo habíamos blasfemado en contra de Jehová y Moisés. Nos había oído hablar de nuestras imágenes y mensajes. Nos mandaron a llamar, y nos hicieron juicio. Decretaron que uno de los dos debía morir. Me adelanté y me culpé de todo. Yo moriría, y no mi hermano. Pero él hizo lo mismo. Hubo una confusión, y los jueces se miraron, unos a los otros, como pidiéndose consejo. El juicio se extendió durante varias horas, hasta que se decretó la muerte de mi hermano. Un verdugo se adelantó, y clavó su cuchillo en su corazón. Desesperado, me lancé en contra de los jueces, y también fui muerto. Caí junto al cadáver de mi hermano, y tomándolo de la mano, expiré. Gracias por tu sintonía. Transmitiendo Desde la gran montaña Matlalcoyat, Tlaxcala, México Jueves, 10 de febrero del año 2022 18 horas, con 6 minutos Y seguimos viajando Sobre nuestra gran piedra azul Sobre nuestra gran montaña Matlalcoyat, Tlaxcala, México Y seguimos viajando Arnayt, Tlaxcala, México Si nos encontramos viajando Sobre nuestra gran montaña Matlalcoyat, Tlaxcala, México Falta, México Lunga Matkola Mastblez, Tlaxcala Jueves, tlish search Correcto Sobre nuestra gran montaña Natama Tlaxcala Dajo Gracias.